Durante los últimos días se ha hablado mucho de una actividad que se tiene previsto realizar en la Expo Pérez Celedón este año, que por cierto tiene fines sociales. Una de esas será el próximo sábado, la denominada maratónica Juntos por Sailing. Copeagri RL se ha unido precisamente a esta causa para ayudar a una joven gindraleña quien requiere de aproximadamente 12 millones de colones para realizarse una operación en Colombia debido a un tumor que le apareció en la cabeza. Precisamente hoy en SN sus noticias quisimos ampliar un poco más los detalles y para eso tenemos invitada a la misma Sailing y también a su padre Don Roy Mora quienes están finiquitando precisamente todos los detalles para esta linda actividad que tienen previsto realizar el próximo viernes. En horas de la mañana a partir de las 9 estarán en las nuevas instalaciones de Copeagri RL frente al campo ferial y a las 4 de la tarde se realizará lo que es la conocida Exporum que va a ser también a beneficio de Sailing. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, por aceptar estar acá en el estudio de SN sus noticias. Tal vez Don Roy, usted en su caso particular, muchísimas gracias. Muchas gracias Carmen y muy buenas tardes a todos los televidentes, he complacido estar por acá en este día realizando esta invitación formal a todos los televidentes para que se hagan presente en la actividad que llevaremos a cabo el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, extensa variedad de programas con el único objetivo de recaudar los fondos necesarios para poder operar a Sailing en Colombia. Así es Don Roy, más adelante estaremos ampliando un poquito más los detalles de toda la agenda. Pero, ¿quién es Sailing? Bueno, ¿quién más que ella misma que nos cuente? Sailing, ¿cómo se siente? Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Me decía usted que no tiene nervios ni nada. No, no es Carmen, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuénteme, Saylin, ¿cómo se siente en este momento sabiendo que hay tantas personas que quieren ayudarte, que el próximo sábado vamos a tener toda una fiesta para recaudar todo este dinero que necesitas? Sinceramente muy agradecida con todos por los granitos de arena que me están dando y por tanto apoyo a ustedes los medios, muchas gracias por la invitación y por hacer conocer esta actividad, gracias Saylin, sería bueno que las personas que no conocen de su caso, pues lo conozcamos un poquito más. ¿Quién es Saylin? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Y qué es lo que tiene exactamente Saylin? Bueno, yo vivo en San Andrés, tengo 24 años. Más o menos hace un año me diagnosticaron un tumor en la cabeza. Me han operado tres veces ya. Pero solamente han logrado extraer el 50% del tumor, aún me queda el otro 50%. Y está ubicado en una parte muy complicada de operar en la cabeza. Por eso requiero de esta operación en Colombia, para poder extraerlo. Con una técnica que se llama Gamma Knife, cuchillo de rayos gamma. Saylin, hace año y medio, ¿cómo tomó la noticia? Bueno, para mí fue muy impactante, sinceramente. Creí que mi vida hasta ahí terminaba. Pero gracias a Dios que me ha dado la fuerza y el apoyo de toda mi familia, que me han ayudado mucho a salir adelante. Ahorita tengo un poco de dificultad, más que todo con la mano izquierda y con la pierna izquierda, que no tengo movilidad. Pero ahí estoy aprendiendo a caminar poquito a poco. Sí, ahí lo veíamos hace poco, que se le dificultaba un poquito a la hora de caminar y todo. Saylin, ¿y emocionalmente cómo te sientes ahorita? Me siento un poco ansiosa y nerviosa. Pero teniendo la fe de que sí voy a poder recaudar ese dinero. Para poder ir a operarme y que sea ya la última operación. Para poder recuperar tal vez un poco la visión también, del ojo izquierdo que la perdí. ¿Totalmente o parcialmente? Del ojo izquierdo total y del derecho, la gran mayoría me queda como un 25% también. Cuando llega Saylin a la casa, ¿qué es lo primero que piensa? A raíz de todo esto, de que hay gente ayudando, buscando para que Saylin siga adelante. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada y muy agradecida con todos. La verdad que es un reencuentro de emociones increíble. De ver tantas cosas buenas que están haciendo las personas por mí. Cuéntanos un poquito, ¿qué le gusta hacer a Saylin? ¿Qué le emociona? ¿Qué le impacta? Bueno, me gusta mucho mi trabajo, que es cuidar a una niña de 5 años. La cual la extraño mucho porque ya, bueno, en lo que va de este año no he podido ni verla. ¿Le gusta correr? ¿Le gusta jugar? ¿Hacer deporte? Me gusta mucho hacer deporte. Me gusta mucho jugar bola. ¿Y en qué posición juega Saylin? De defensa. ¿Le hace falta entonces ir a los partidos y todo? Bastante, hacer ejercicio, sí. ¿Y cuál equipo hoy es Saylin? Zaprizo. Ah, son zapricistas, ¿ves? Ah, sí. Ah, yo pensé que me iba a decir que Pérez, ¿verdad, don Roy? Mal de la familia. Mal de la familia, zapricistas ustedes, entonces. Sí, sí, bueno, ahora estamos con Pérez también a muerte porque hay buen equipo para luchar, entonces. Sí, claro. Ya está dividido un poquito luego. ¿Ya se dividió el corazón? Sí, se dividió el corazón. Sí, ahí está dividido un poquito. Bueno, don Roy, es importante cuando en el momento en que ustedes se dan cuenta de esta situación de Saylin, empiezan una serie de procesos. Conversábamos un día, ustedes tienen imágenes bastante fuertes también de todo el proceso clínico, del proceso de operaciones que ha conllevado esto. ¿Cómo ha asumido la familia? Porque aquí el apoyo principal de ustedes hacia Saylin. Y principalmente porque si ustedes bajan, ella baja. Entonces, los fuertes en este caso, usted y su esposa. Sí, ha sido difícil. Hemos pasado por varias etapas. Primero la etapa de darnos por enterado de la situación. Y bueno, a pesar del golpe y el sufrimiento, hemos querido que ella vea que hay esperanza, que hay confianza y que vamos a salir adelante. Y al final, después de superar esas etapas, pues nos llenamos de optimismo y de fe y tal vez ahora ya no lo fijimos. Tenemos la convicción y la seguridad de que Dios que está en el cielo y que todo lo ve y todo lo permite, nos va a sacar adelante en este proceso. Y ahorita ya hemos superado un poco eso, la preocupación, el temor, la angustia. Y estamos llenos de fe, llenos de optimismo y esperanza en que vamos a lograr. No solo recaudar el dinero porque esto es una parte, viene la otra parte que es que de verdad haya una mejoría. Y por los testimonios de otras personas que hemos ido viendo con lo que hemos venido conversando con los neurocirujanos de estas clínicas allá en Colombia, la garantía es un 95, 99% de efectividad en los casos que ya se han operado. Entonces estamos tranquilos. Solo sabemos que el tiempo nos dará la razón y que el Señor nos ayudará para que luego del proceso de operación, pues vengan los procesos de recuperación y terapia y todo esto para ver la posibilidad y que tal vez ya ella tenga una vida normal. Entonces de momento, en resumen, estamos tranquilos y esperanzados. Don Roy, ¿hay algún plazo para que usted pueda, la familia pueda recaudar estos recursos que requiere Saile? Hablamos del mes de marzo. Esa siempre ha sido la meta. Ahí el 15 de marzo al 30 de marzo la idea es tener ya los recursos para poder hacer la gestión. Ya en la clínica tienen todo el expediente de ella, ya tienen todo listo. No hemos fijado fecha precisamente por eso, por todo el proceso este de recaudación de fondos. Pero creemos y estamos confiados de que sí, en marzo va a ser y posteriormente estaremos informando a ustedes los medios. Bueno, Don Roy, hablemos un poquito de los detalles de la actividad el próximo sábado. En sí, qué es lo que tienen previsto realizar, a qué hora, cómo las personas que nos están viendo pueden colaborar, acercarse, porque sabemos que lo que es en sí la carrera, a las 4 de la tarde, los 7 mil colones de inscripción van directamente hacia la cuenta. Porque en este caso, Copeagri RL está haciendo la donación de todo lo que es la logística. Pero en el caso particular, porque arrancamos a las 9 de la mañana con todas las actividades, ¿cómo puede acercarse a las personas? ¿Qué es lo que habrá? Tenemos un programa en el cual hemos querido variarlo de diferentes actividades. Iniciamos a las 9 de la mañana con un show de La Pozuelo. Es un show infantil para todos los niños, a las cuales invitamos a todos los niños de las comunidades alrededores que se hagan presente. Ese día es gratuito. Habrán rifas, juegos, competencias, premios. Hay mucha actividad infantil. Posterior a ello, tendremos una actividad de música cristiana. Tenemos dos coros importantes que se presentarán. Luego tenemos a estos muchachos de Teatro El Tabanco que darán una presentación gratuita también para todas las personas que quieran llegarse, con algunos shows, algunos espectáculos que también tenemos. Y también tenemos una presentación de un grupo de baile de acá de la zona, bastante reconocido. Y invitamos a todos amantes del baile que también vengan para que conozcan esta presentación. Y tenemos también un concierto de a partir de las 2 de la tarde, 2, 3.30, con Son Estilos que vienen a ofrecernos ese día la buena música. Y posteriormente estaríamos entrando a la carrera, ya lo que es la carrera, la maratón. Digamos que vamos a hacer la carrera de teatro a partir de las 4 de la tarde, la Expo Room. Finalizando esta, tenemos una presentación del Charrito Montalegre que va a estar con nosotros ese día. Ese día, y finalizaremos con una actividad de Zumba a la cual invitamos a todos los amantes de la Zumba. Y ya cuando termina todo lo que hace evento de Zumba, pues cerraremos con un concierto de música para todos los amantes de la buena música. Es variado, tenemos de todas las actividades. Es variado, y es importante mencionar que la primera etapa va a ser en Copiagri RL, precisamente en las instalaciones que están ahí en Daniel Flores. Más bien toda, todo se va a desarrollar ahí. Desde la mañana iniciaremos ahí, finalizaremos ahí en la noche, todas las actividades, las competencias, los juegos, todo va a ser en las nuevas instalaciones de los supermercados Copiagri. Esos días tenemos como una especie de maratónica donde los empresarios de este cantón se presentarán y harán sus donativos. Tendremos muchos niños también pasando por las casas, por las calles, por el campo ferial, también por el mall. Me decía usted que los guías y scouts también se han hecho parte de este movimiento importante que ustedes están realizando. Sí, ellos se han unido, agradecerles de antemano la colaboración que nos ofrecen. Y también de iglesias, me han enviado un grupo de jóvenes que también van a colaborar. Y muchas personas, es una campaña completa, la idea es que juntos lo logremos. Pero hay de todo, hay trabajo ese día, tenemos buena cocina también para estar todo el día ahí y buenas actividades. La idea es que podamos pasar una mañana de trabajo alegre, contentos, esperanzados, sin que todo salga bien. Y también agradecer de antemano a los supermercados, cooperar y patrocinador, a la gerencia y a todo lo que es el Consejo de Administración por prestarnos estas instalaciones, muy, muy lindas, por cierto, a las cuales invitamos a los generales a conocer y a acompañarnos en este día. Bueno, y otro aspecto sumamente importante también, don Roy, es que Siren nos va a acompañar todo este día, ¿verdad? Para la Maratónica, porque las personas que solamente la conocen por fotografías, por redes sociales, en videos, entrevistas, también van a tener la posibilidad de acercarse ahí, hasta tomarse fotografías, conversar con ella, para que la conozcan un poquito más a fondo. Esa es la idea, la idea es que puedan estar ese día durante todo el desarrollo del evento, para que comparta con diferentes personas del cantón, personas que quieren conocerla. Y también, ella quiere también conocer a muchos que también están haciendo posible este sueño. Y para nosotros sería un placer que nos acompañe la mayoría de las personas ese día y que compartamos las diferentes actividades. De cinco colones para adelante, todos bienvenidos. Y de cinco en cinco se suman. Claro, bienvenido. Esa de ella. Ese día tenemos ahí una cajita recaudadora y lo que la gente tenga gusto. Mire, es impresionante, hay gente que dice, yo doy pan, yo doy gallitos, no sé qué. Mire, la gente es increíble. Agradecer de ahora a todos por esta enorme bendición de querer colaborar. Empresas, patrocinadoras también, copatrocinadores de aquí del cantón empresarios. Agradecerles aquí, si hacemos una lista, tal vez no tengamos el tiempo, pero ese día ahí sí vamos a reanudar a todos los que están haciendo posible este sueño. Don Roy, es importante, si alguna persona quiere colaborar y no puede acercarse a la maratónica, ¿cómo puede hacerlo? Claro, tenemos cuentas. También las personas pueden inscribirse y no participar en la carrera si no pueden hacerlo, pero pueden ir y pagar la inscripción. Si no, perfectamente pueden hacerlo o si no pueden hacerlo en la cuenta del SRE que hemos destinado para este efecto, también lo pueden hacer. En todas las redes sociales, en pz.net, acá hemos dicho los números de cuenta, en diferentes entrevistas lo tenemos. Y en todos los centros de inscripción, ahí están también, lo pueden hacer donativos. En las cajas de copia de agria hay un programa especial en la línea 30 donde la gente puede hacer su donación, puede inscribirse. También hay una campaña para donar el vuelto. Hay muchas actividades programadas y muchas formas de ayudar. Así es, Dios, primero que se puedan recablar todos los recursos. Bueno, Saylin, ¿cómo se siente? Entonces, ¿está toda emocionada? ¿Está esperando que llegue el próximo sábado? Claro, muy emocionada. Va a estar bien bonito lo del sábado. ¿Actualmente tiene que tomar algún medicamento, Saylin, o no? Sí, sí. Tiene que tomar un cóctel en la mañana después del desayuno. Luego otro a las 8 de la noche, que son más o menos como 6 pastillas. Y ahí es importante lo que decíamos, don Roy y yo, que ese día también usted va a estar compartiendo con todos. Ahí el que se acerque, dice usted, puede acercarse, disfrutar, conversar un rato con usted. Claro que sí, eso es muy importante. Porque así me dan la oportunidad de conocerlos también y poder compartir con los ginegaleños y devolverles un poquito de tanto que me han dado. Así es, bueno, esperamos que muchísima gente se acerque a esta maratónica, don Roy, por supuesto en SNS, Noticias y Canal 14. Como siempre, apoyando estas causas importantísimas. Y a ustedes, más bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y finalmente, nada más, una invitación a todo el pueblo, porque aquí lo importante es que todos donemos, que todos nos acerquemos y apoyemos de alguna u otra forma. Ya lo decía usted, hay personas que pueden ofrecer productos, hay otros que pueden ofrecer su colaboración de otra forma, no necesariamente económicamente, sino dando su aporte, como por ejemplo los guías y escados que van a estar recaudando recursos. Hay muchísimas formas de colaborar y que, por supuesto, Sailing muy pronto pueda tener esta operación. Claro que sí, Carmen. Agradecerte, de verdad, agradecer al canal la oportunidad de dirigirnos a este pueblo generoso. Y quiero decirles, amigos y amigas de este cartón generaleño, hoy necesitamos de su ayuda. Estamos apelando a la conciencia y el corazón de todos ustedes para que nos ayuden en esta noble causa, que representa mucho para nosotros, en especial para Sailing, y a esperar, a esperar que de verdad tenga la posibilidad. Hay muchas formas de colaborar, como lo decía Carmen, esperamos su aporte, esperamos su ayuda, que nos acompañen ese día en ese evento, y de verdad que yo sé que juntos todo es posible, como lo dice el de Loga. Muchas gracias a sus noticias, muchas gracias a usted, Carmen, y de verdad, los esperamos a todos. Así es, Sailing. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y los esperamos ese día, van a haber diversas actividades, va a estar muy bonito. Hay muchas formas de colaborar, y les agradezco de corazón, de antemano. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y estaremos muy pendientes también del proceso, y que ojalá se recauden estos fondos, y también que la podamos tener aquí después de marzo, cuando llegues de Colombia, totalmente. Es un compromiso. Es un compromiso aquí, las veremos entonces nuevamente ya cuando venga, para que la gente ya también la vea. Y que vea que también todo lo que aportó ese granito de arena que usted va a dar, es muy importante para esta joven. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Conversábamos, por supuesto, con Sailing Mora y su padre, Don Roy Mora, sobre la maratónica que se va a estar desarrollando el próximo sábado, a partir de las nueve de la mañana, en las instalaciones de Copiagri RL, frente al campo de exposiciones, ubicado en Daniel Flores. Colabore. Esta joven gindraleña necesita de su ayuda. La maratónica que se va a estar desarrollando la maratónica que se va a estar desarrollando la maratónica.